Hola que tal, yo soy Clau Melocotón y estoy de nuevo aquí en este espacio que dicen que es mío pero pues a veces uno ya ni sabe que pueda pasar con esto Quiero contarles que hoy traigo, como vieron en el título, compras y regalos que me hicieron en los últimos meses dos meses creo yo, no es mucho pero se los quiero mostrar porque yo sé que muchos de ustedes también son amantes de ver este tipo de videos así que ¿por qué no? vamos a empezar Las personas que me siguen en Instagram y ya esto parece como el cuento de nunca acabar los de Instagram se enteran primero de todo lo que pasa en la vida de uno porque es que somos adictas al Instagram ¿Qué hacemos? Si a ti te gusta Instagram y no me sigues todavía, sígueme por aquí en Instagram y allí nos vemos Bueno, las personas que me siguen en Instagram vieron que estuve dictando algunos talleres de automaquillaje en nivel básico y pues de esos talleres resulté con unos regalitos que me llevaron las chicas y quiero mostrarles los regalitos El primer regalito es este Es divino, lo sé, yo casi muero Ok, el primer regalito es este Es un maletín, baulito para maquillaje Es una belleza Y bueno Este me lo regaló Pilar Pilar es una chica que me sigue en Instagram y pues por el canal obviamente, miren Y si uno lo jala se abre así Tiene espejito Y bueno ¿Cómo les parece el regalazo? Divino Ok, este regalo fue de parte de Pilar y de su hermana que también estuvo en el taller Y también me regaló la hermana de Pilar que en este momento se me escapa el nombre Este kit de correctores de Kohl Cosmetics Mírenlos, yo creo que ustedes ya los conocen Pero miren, es así Los estuches de Kohl son yo creo que lo más elegante que hay en este momento A mí me parecen divinos Aquí tiene el espejo Y aquí dos aplicadores Aplicadores de una calidad excelente Este material no es la típica de sombras que es una espuma que raspa el párpado sino que es en el material muy goma de los aplicadores de base de esos triangulitos que hay para aplicar la base Fenomenal Ok, empecemos con las compras y lo primero que les quiero mostrar es algo que viene por separado pero que yo ya lo uní y es esta paleta imantada para sombras y de esta paleta yo estoy vendiendo algunas Si a alguna le interesa esto escríbame pero por Instagram por favor Ok, la paleta viene así realmente te atrae estos protectores como de... parecen de metal Ok Y aquí debajo hay un imán y tú compras la sombra individual y pones la sombra aquí en este imán y esta es como una tapita de protección Aparte de eso otra compra que hice fue estas sombras de Jolie de Vogue que no se las había mostrado Cada una cuesta alrededor de 5 mil pesos Son unos tonos preciosos y tienen una pigmentación bárbara De verdad Se queda uno asombrado de las sombras de Jolie de Vogue Otra cosa que compré en una empresa que me encanta que de verdad sus productos ¡Wow! Es esta paleta de betún de cejas y esta paleta de iluminadores de la marca Mireli Makeup Bueno Ellos sacaron esto en lanzamiento hace unos meses y yo lo compré en el lanzamiento Miren los iluminadores Son preciosos Déjenme saber si quieren que les haga un video especialmente mostrando como maquillan estos iluminadores Y esta es la paleta de betún de cejas Trae todos los tonos que las latinas necesitamos Todos Yo uso normalmente este que es el Dark Brown Déjenme saber si quieren que haga como una reseña en detalle Y les muestro como maquilla cada uno y quizás en mi misma ceja ponemos para que ustedes vean como queda el producto Y en las últimas semanas fue la feria del hogar aquí en Colombia en Bogotá perdón Así que me compré en la feria del hogar esta paleta que me faltaba de Bogue Cosméticos y este esmalte también de Bogue Cosméticos Esta es la paleta Smoky Yo no tenía esta paleta y es preciosa Esmalte que no es una colección nueva Realmente la colección Tropi Gloss salió hace un montón Es como una tinta Es bastante transparentoso No sé si lo puedan ver Esa es solo una capa y pues nada me encantó porque queda muy disimulado y la verdad los compré porque los había visto y dije yo como esto nunca vi que le hicieran publicidad que onda con esa línea Tropi Gloss y me encantó me parece muy linda o sea es diferente a todo De Bogue también compré esta sombra que se llama Carioca Es un café oscuro muy lindo Ahí está También estuve en un supermercado olímpica y me compré este lápiz de Essence que es para labios Está muy lindo El tono es muy lindo El tono es el número 11 Zucker for Grey La verdad estoy leyendo lo que dice ahí porque yo no sé cómo se pronuncia pero dice que es un Lip Liner un lápiz de labios y me encantó el color sin embargo yo en otros videos ya les había dicho que soy fan número uno de el el color nude de Maybelline el lápiz de labios entonces pues como que pensando en los dos y evaluándolos pues este es bueno es lindo pero no es tan bueno como el de Maybelline Algo que amo que es la Colosal en cualquier presentación la Colosal pero esta es la Colosal Indestructible yo ya la había comprado hace un tiempo la había usado y me pareció fantástica el cepillo es bien ancho bien gordito y esos cepillos lo que producen o lo que ofrecen es volumen y alargamiento también compré esta paleta que hace mucho tiempo la estaba buscando es de Dolce Vela esta paleta de Dolce Vela es la número 02 y me costó 12 mil pesos y en la tienda Lu Kids estuve comprando esto que es un kit o una paleta de iluminadores de la empresa Beauty Creations si de la empresa Beauty Creations y bueno se llama Baked Pops y apenas la vi dije oh por Dios ok voy a abrirlo y son unos hermosísimos iluminadores horneados muy lindos también viene con espejo es super linda me costó 40 mil pesos y también compré esta otra que es una belleza de paleta esta marca no testea en animales y pues hasta aquí las compras y regalos de este tiempo que he estado ausente en este canal pues espero que les haya gustado el maquillaje que tengo hoy lo hice con la paleta de Beauty Creations así que les animo a ver su página creo que ellos tienen venta aquí y sobre todo en Bogotá me dijeron que tienen una tienda así que bueno yo lo compré en la tienda Look Kids que es esta hasta aquí llegó este video nos estamos viendo y hablando en otro video cuídense mucho déjenme sus comentarios si eres nuevo por aquí gracias por estar aquí gracias por ver este video te animo a suscribirte y activar la campanita de notificaciones que está por ahí al lado y te animo también a seguirme en Instagram que por allí estoy bien activa hacemos bastantes en vivos de maquillaje y pues practicamos entre amigas y ya esa es la onda practicar y ayudarnos entre todas que Dios les bendiga recuerden que para todo 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 lo que pueda estar sucediendo en tu corazón siempre hay un único ser omnipotente y poderoso que te ama muchísimo así que ábrele la puerta de tu corazón al Señor Jesucristo que de verdad tiene muchísimas cosas lindas y muchísimo amor para ofrecer a tu corazón y a tu vida besitos gracias Phillips Pablo 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 Pablo